Con el objetivo de conocer los programas y proyectos realizados por Plan Internacional, la periodista Judith Woods, de Delita y de Graf, visitó el departamento de Piura en Perú. Ella llegó a Piura para visitar a su patrocinada y conoció los proyectos que Plan viene realizando en este departamento, entre ellos las estrategias empleadas por los niños para reducir la violencia de género en su localidad. La policía llega y encuentra a Aurelia, y la policía detiene al papá y lo lleva preso. Yo les quería pedir perdón, porque sé que les he faltado respeto. Porque nosotros sabemos que la educación salva vidas. Un niño que estudia triunfa, y podrá cambiar su vida, la de sus padres, y quien quita que también cambie la de la comunidad. Esto empieza a llegar a sexismo a un nivel muy básico. Porque los chicos, hombres y mujeres, acá no hay que... Porque hay hombres y chicas, no hay que... El trabajo es que no hay que... Plan busca que los niños y niñas aprendan habilidades emprendedoras. Judith conoció la experiencia del proyecto Aprendiendo a Emprender. Aprendiendo a Emprender, yo voy a ir a mi colegio, y aproveché esa oportunidad. Estuve participando en Cura, que fue presentada en un plan de negocio. Y salió uno de los proyectos, uno de los proyectos aprobados. Me financiaron con capital de inicio para funcionar mi negocio, que es aquí lo ven, que es una gran gran funda. Y como no contaba con el dinero, pues porque mi meta es de... Mi meta es que tengo yo en estudiar. Y nos enseñaron cómo sembrar una planta marquillada. Y hemos desarrollado diferentes capacidades, ¿no? Que nos ayudan a seguir adelante. Y lo que hemos visto hasta ahora ha sido muy impresionante. Y es tan fantástico para ver el compromiso de los adultos en las comunidades que visiten, pero también los niños. Y es muy impresionante para ver los jóvenes que son muy pasionados y careen mucho sobre lo que están involucrados. Nos sentimos bien felices, orgullosos. Desea su marina y otro, otro país. Que los niños y niñas sean cuidados desde el inicio de sus vidas es otra meta de plan internacional. Judith participó en una sesión de estimulación temprana en el Centro de Atención de Desarrollo Infantil, CADI. La voz de la niñez es escuchada a través de su participación en el Consejo Consultivo, CADI. La voz de la niñez es escuchada a través de su participación en el Consejo Consultivo. Nosotros se necesitan que ellos sean, nosotros seamos los actores directos del cambio. Estar presentes en las actividades que se realizan. La voz de la niñez es escuchada a través de su participación en el Centro de Atención de Desarrollo Infantil, CADI. Creo que gracias a Plan International, los niños tienen una sensación de su propiedad de su propiedad, que nosotros tomamos por granted en Britán. Pero ellos están demostrando que tienen un futuro futuro, que pueden tener educación. La voz de la niñez es escuchada a través de su participación. Gracias.